Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todo lo que se ha ventilado, además, en las gobernaturas que están en juego. Hay mucho, mucho material para analizar. En los estados en donde nos encontramos, en la península, solamente el cambio vendrá para, en el caso de Yucatán y de Quintana Roo, para diputados. Campeche tendrá que escoger a un nuevo gobernador. La situación en la península está para analizarse y para analizarse fuertemente. Me acompaña, por favor, con esta cápsula que nos indicará la posición de los partidos políticos. Hoy sus representantes estarán con nosotros. En un momento continuamos. Democracia partidizada Los partidos son el medio para acceder al poder en los regímenes democráticos. Pero millones de ciudadanos en Europa y en Latinoamérica están optando por vías distintas a la de los partidos políticos para llegar al poder. ¿Está agotado el modelo de los partidos políticos como instrumentos democráticos para conquistar el poder público? La democracia mexicana está partidizada hasta provocar el hartazgo social. Vivimos, mejor dicho, sufrimos una partidocracia cara, sumamente cara. Ofensiva para un país maltratado por el despojo y la corrupción, por la miseria y el desempleo. En el actual proceso electoral, los partidos que participan en la contienda son muchos, pero sus propuestas son pocas y de alguna manera casi todas ellas se asemejan. Están los tres partidos tradicionales que desde hace años se reparten el pastel de los asuntos públicos. PRI, PAN y PRD. Y están otros que sobreviven merced a sus alianzas ya sea con el PRI, con el PRD o con el PAN. Nos referimos al verde, al PANAL, a Movimiento Ciudadano, al PT y a los nuevos, el humanista y encuentro social. Son muchos partidos para una democracia tan maltrecha. Son muchos partidos para una economía tan zarandeada como la nuestra. Son muchos partidos para recaer finalmente en lo mismo. En este fuego cruzado se abordará el tema de la pertinencia, de la utilidad y de la viabilidad de los partidos políticos en la hora actual de nuestro país. ¿Qué hacen y para qué sirven? Porque vemos que muchos partidos pregonan con grada elocuencia la necesidad de profundizar la transparencia en la vida pública. Pero en lo interno se manejan con total y absoluta opacidad. Al Instituto Nacional Electoral le presentan las cuentas del gran capitán. ¿La democracia se agota en las elecciones? ¿Sólo las elecciones le interesan a los partidos? Son punta de lanza de grandes corporaciones, de clanes familiares que han amasado grandes fortunas al amparo del poder o de la complicidad con los poderosos. La desconfianza hacia los partidos políticos podría desembocar en el abstencionismo. Lo cierto es que para varios partidos políticos la ciudadanía es solo un convidado de piedra. Este fuego cruzado pone el tema sobre la mesa. Nos acompaña en esta noche Rafael Marín Molinedo, el expresidente estatal de Morena. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Segunda vez, ¿verdad? De zarandeada. Sí. ¿Verdad? Vamos a ver. Karina Novelo. Ella está en representación de Javier Aros, que es el presidente estatal del Partido Encuentro Social. ¿Cómo te va, Karina? Buenas noches. Así es, Elia. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente de estar con ustedes. Y sí, en representación de Javier Aros. Gracias. Está Samuel Cervera. Él es coordinador de la campaña de Movimiento Ciudadano. Está en representación del presidente estatal de Rafael Hernández Villalpando. ¿Cómo te va, Samuel? ¿Cómo estás? Muy bien, Lilia. Encantado. Oye, no conozco yo a don Rafael Hernández. Pero pues qué bueno que llegaste tú. Tú sí estás más conocido y creo que te puedes defender mejor, ¿no? Bueno, conozco la situación más. Rafael, te llevo menos tiempo por aquí, sí. Emiliano Ramos. Él es presidente estatal del PRD. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Qué tal, Lilia? Buenas noches. Como siempre, un gusto estar contigo en este programa. Óyeme, y no te ha ido mal en esta jornada, ¿verdad? No te han tumbado ni tundido. No, ahí vamos, ahí vamos defendiéndonos con buenos candidatos y cuidando la legalidad del proceso que hay un partido que se empeña en violentar el PRI y el Verde. Entonces, estamos ahí con impugnaciones y con las campañas de los candidatos, que creo que fue una buena elección de perfiles. Adolfo González, representante estatal del Partido del Trabajo. ¿Qué tal, don Adolfo? A usted tampoco tenía el gusto de conocerlo. No, claro que no. Ahora sí. Muchas gracias. Pues primera vez que estamos aquí en representación del dirigente estatal, Hernán Villator. Muchas gracias por la invitación. Sí, sí, qué bueno que vino usted, porque luego el Hernán nos quita el micrófono y no hay manera, ¿verdad? Alejandro Betancur, telé, secretario jurídico y representante del Partido Humanista. ¿Cómo le va, don Alejandro? Muy bien, muchas gracias. También es su primera vez, ¿verdad? Es la primera vez aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y aquí estamos. Bueno, mira, pues tres nuevecitos. Y tres que ya saben a lo que le van tirando, ¿verdad? Bueno, entre todo esto y dado que en la península se han registrado unos calores espantosos, no me digan que sus candidatos han salido a caminar estas horas. No me digan que han andado casa por casa a las doce del día, a la una y media de la tarde, cuando el calor está en todo su esplendor. ¿A qué le han apostado para dar a conocer a sus candidatos? La política ya cambió. Bueno, yo sé que muchos no se han enterado, pero la política del siglo XXI ya es en otros espacios. Caminar es fundamental, conocer a la gente directamente es muy importante, aprovechar todos los foros, pero hay otros que se conocen menos. Redes sociales es fundamental, estar interactuando con la gente ahí a través de celulares, computadoras. Ese es un espacio que en México se aprovecha muy poco, porque ahí sí tienes que interactuar, tienes que dar la cara, tienes que decir las cosas. Nosotros hemos trabajado mucho en eso, por supuesto. Somos la candidatura que más avanzado va en redes, dedicado a jóvenes, enfocado a la gente. Que tiene ya una visión del México que se va a construir, y no del México que se ha estado construyendo. Sí, mira, lo que dice el compañero es cierto de que las campañas han cambiado mucho. Ahora las redes sociales son una plataforma para impulsar a los candidatos inmensas. Entonces, pero nuestros candidatos, yo puedo hablar por el Partido del Trabajo, sí caminan, los tres, caminan sus distritos desde la mañana. Como tú dices, los calores son inmensos. Sí hay tiempos en que toman descansos y todo, pero por las tardes y noche también estamos en compañía. En el caso de encuentro social, también es muy importante lo que mencionaba mi compañero. Las redes ahorita son fundamentales para darse a conocer más. Y con esto de la fiscalización, pues que nos tienen más atados con las publicidades, pues las redes son importantes. Pero sí, para nosotros como encuentro social, el ir de casa en casa a platicar con la gente, conocer sus necesidades, nos ha funcionado bastante bien. Además de que con estos calores inmensos, si lo sabemos, hemos armado algunas células en casas donde las mismas personas que hemos estado visitando de casa en casa nos dicen, vengan a mi casa a las 12 del día, voy a tener un grupo de personas, vengan, vamos aquí a hablar con ellos y demás. Y nos ha funcionado bastante bien, pero sí hemos estado caminando. Te lo digo porque a mí me ha tocado estar con ellos. Como Secretaría General del Partido, tengo que estar caminando también con los candidatos y sí me han tocado unos calores espantosos, pero sí lo estamos haciendo. Pues la población desarrolla su vida en esas condiciones del clima. Los candidatos están obligados a conocer a la gente y saludar las mismas condiciones que vive la población. En el caso de Domingo Flota, por el tipo de distrito que tiene demasiadas comunidades, está muy atomizado, es una campaña más de asambleas informativas. En el caso de Sergio, camina en la mañana y en la tarde tiene asambleas. Y en el caso de Iris está caminando aproximadamente 8 horas diarias, 4 en la mañana y 4 en la tarde. Y es importante que hablen con los ciudadanos, que no sea la publicidad. Qué bueno que las nuevas reglas obligan a que los candidatos tengan que caminar, que ya no sean candidatos conocidos por un volante o por un comercial de televisión, sino que la gente los pueda ver cara a cara, los pueda cuestionar y pueda echar sus propuestas. En el caso del PRD, están caminando con buenos resultados. Así es, Dolía. En el caso del humanista, efectivamente, sí han cambiado los tiempos, sí han cambiado las reglas, efectivamente se trata de que sea un trato más personal y directo. Sí procuramos, nuestros candidatos, por supuesto que están caminando todos, específicamente en el distrito 3, que es, digamos, el más concentrado, es donde más pueden hacer esa plática. Y el acercamiento con la gente. Las redes son importantes, los espectaculares son importantes, pero estas nuevas reglas, efectivamente, se busca ese acercamiento con la ciudadanía. Nosotros estamos procurando eso, ser propositivos, escuchar a la gente y, como dice nuestro compañero Emiliano, efectivamente, también conocerlos en su medio ambiente normal, natural. Si quieren ser representantes del pueblo, tienen que sentirse y ser parte de ese pueblo. Nosotros procuramos que nuestros candidatos, efectivamente, compartan ese sentir con la gente, recaben información, propuestas y, a su vez, se den a conocer, se expongan como tal y puedan ellos sacar lo mejor de cada evento. Pues sí, en el caso de Morena, pues no nos queda de otra, realmente, más que ir casa por casa. La consigna a los candidatos desde un inicio fue que tenían que recorrer su distrito casa por casa con su volante, porque no se les dio para más. En el caso de nosotros, a los candidatos se les dieron 20 mil pesos a cada uno y con eso tenían que hacer su campaña. No les quedó otra que caminar diario. Yo estoy monitoreando a los diferentes candidatos, a los tres candidatos que tenemos y andan caminando diario dos veces, en la mañana y en la tarde. Pero sí, sí, sí están caminando. Creo que todos yo he encontrado a los de los otros partidos también y sí están caminando. Creo que no les quedó otra. Yo creo que los avances que mencionabas, Samuel, son importantes, entre comillas. ¿Por qué son importantes? Porque algunas personas que cuentan con el tiempo para meterse a las redes, que cuentan con internet para hacerlo, que no es en las comunidades en donde está el grueso de las personas que salen a votar. Bueno, pues he visto el empleo de las redes, pero no para conocer precisamente a los candidatos. Tenemos una saturación de comerciales, de anuncios en la televisión, que bueno, si me hablan del respaldo de las redes y de tanta caminata, quiere decir que no tienen el impacto con el que se venden, porque son millones de spots publicitarios los que autorizó el Instituto Nacional Electoral. Entonces, si estuvieran ciertos de que esta publicidad va a generar votos, bueno, pues a ustedes les disminuiría un poquito la carga de trabajo. Quiere decir que los comerciales en televisión no han impactado lo suficiente. En las redes nos han dado oportunidad de conocer quién es quién. De muchas denuncias, de cosas que los candidatos han tratado de ocultar y que finalmente salen a la luz, pero tampoco jala votos. ¿Ustedes de verdad a qué le han apostado como partido para poder vencer al abstencionismo? Para primero convencer a los ciudadanos de que tienen que salir a votar y luego, pues, si lo haces por mi candidato, pues qué bueno, no, pero primero sale y vota. O sea, no veo yo el entusiasmo, sigo sin verlo, de los ciudadanos por ir a votar. Sí, uno de los problemas con las caminatas, por ejemplo, el caso concreto de Cancún, es que los horarios de trabajo son muy duros. Entonces, es poca la gente que se suelen encontrar en los horarios tradicionales de caminar. Entonces, implica el uso de otras estrategias. Entonces, en Cancún el número de uso de celulares es muy alto, de hecho es el doble de la población, calculando hipotéticamente cada quien tendría dos celulares, que es el número contratado. Pero lo que sí hace la gente es estarlos consultando, inclusive gente de nivel socioeconómico bajo. Y eso, si haces un manejo muy honesto, muy transparente, muy claro de redes sociales, logras llegar a interactuar y a tener comunicación directa. Y eso es una apuesta que ha funcionado de manera muy eficiente en muchos otros países y que eventualmente llegará a funcionar en México. Es un trabajo que hay que ir haciendo porque el ciudadano, como bien dices, no está realmente acostumbrado a interactuar con el funcionario. La clase política cada vez se ha mantenido más distante de la gente real. Y eso genera un enorme, lo que dices, el enorme abstencionismo. ¿Cómo combatirlo? Hay que generar muy fuertes campañas de concientización. Hay que llegar mucho a la gente. Y lo más importante, y eso es un llamado para todos los que estamos aquí sentados, hay que empezar a gobernar mejor para recuperar la credibilidad. Eso es un trabajo más complejo, pero hay que combatirlo desde ahorita. Yo considero que una de las cosas fundamentales es no pasarnos en promesas irreales. Alguien comentaba aquí antes de empezar el programa que hay candidatos que le dicen, oiga, arregleme la calle, sí, cómo no, cuando un diputado federal ni siquiera está capacitado para eso. En fin, la seriedad de los políticos ante la gente, tiene que ser mucho mayor que en otros tiempos. Entonces, sí, es todo un reto el abstencionismo. Sí, mira, también es importante exactamente eso. Hacerle entender a la gente qué es un diputado, qué es lo que hace. Llegan y efectivamente... Pero es que no se trata de hacerle entender, disculpe que esté en contra de su lenguaje. A la gente no le han informado nunca, al gobierno y a los partidos políticos particularmente, nunca les ha importado señalarle a la gente cuáles son las obligaciones y las funciones de un presidente municipal, de un regidor, de un diputado. No, es una obligación de los partidos políticos, no es de que la gente tenga que ir a averiguar. Y ustedes no lo han hecho jamás, ¿eh? Ningún partido político, al contrario, se disfrutan de la ignorancia de la gente para poder hacer promesas que son absurdas, irreales y para servirse de ellas. Ninguno de ustedes como partido le dice exactamente a cada uno de sus candidatos qué es lo que se busca para saber si van a votar en bloque, si van a votar cómo. Nunca el PRI dijo que iban a hacer las reformas y dijeron de qué manera y que sus candidatos, en ese momento candidatos y posteriormente diputados, iban a votar en bloque. Pero tampoco ningún partido de los que ustedes representan lo ha hecho, ¿eh? En este caso... Ninguno. Sí, en este caso... Ninguno marca los lineamientos sobre los cuales va a obligar a sus diputados a votar. Correcto. Porque finalmente los obligan. Sí, pero me permite nada más para terminar, Emiliano. Sí, tienes toda la razón. En el caso muy particular del Humanista, son su partido nuevo. Y lo que estamos procurando con los candidatos es que le explique a la gente cuál es la función de cada uno. Ahorita en este caso, por Quintana Roo, vamos por diputados. ¿Qué hace un diputado? ¿Qué es lo que te puede ofrecer ser intermediario, ser propositivo? Pero no te puedo ofrecer, me falta luz, eso yo no te lo puedo, pero sí puedo ser gestor con ustedes a través mío, con el gobierno. Explicarles, sí, los partidos tradicionales, sobre todo los grandes, como tú lo mencionaste, no dicen eso, no les conviene. Nosotros sí estamos tratando, y con los partidos nuevos, lo he visto con mis compañeros también, que han tratado de concientizar a la gente, decirle, esto sí se puede, esto no se puede, para esto sirve un diputado, para esto quiero llegar a ser, y por eso el acercamiento con la gente. Los spots que tú comentabas, efectivamente, estaban saturados los spots, y sabemos de qué partido es el que más está saturado. ¿Qué pasó allá? No lo sé. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los que no tenemos mucho dinero y mucho recurso? Pues tenemos que salir a la gente y tocar a la gente, tocar a la puerta. Efectivamente, los horarios son muy difíciles, tienes que agarrar a la gente o muy temprano o muy tarde, porque los horarios en Cancún son difíciles, y en todo el Estado es lo mismo. Entonces, ese acercamiento nos ha servido a nosotros precisamente para tratar de explicar a la gente qué es lo que sí te puedo ofrecer, qué es lo que yo te propongo, y a dónde queremos llegar con eso y pedirles el voto. Sí, mira, yo creo que al contrario, debiendo el tema en dos cuestiones, una cosa es lo que prometen en campaña y ya realicen el cargo, y otra cosa es la apatía. ¿Por qué hay apatía en los procesos federales intermedios? Precisamente porque la gran parte de la población sí sabe que un diputado no va a bachear y no va a poner luminaria. Y la gente tiene tantos problemas en el día a día que la gente está buscando soluciones inmediatas. Entonces, cuando son elecciones de diputados federales, es que un diputado federal va a la Cámara, va a aprobar un presupuesto, va a aprobar leyes que benefician y perjudican a la gente, la población no ve, en el caso, por ejemplo, de un candidato a gobernador o a presidente municipal, la inmediatez de una decisión que pueda tomar cuando llegue al cargo para resolver. Entonces, precisamente que la gente sabe que el diputado federal no está en sus manos resolver un tema de seguridad pública inmediatamente, sino a través de la ley de seguridad pública y todo un proceso legislativo que es tardado, es precisamente lo que hace que la población a veces no quiera también participar. Yo te voy a decir que en esta ocasión yo creo que el proceso electoral es diferente de muchos de los que se han vivido. Y bueno, yo no tengo dos años, no tengo muchísimos. Entonces, no puedo creer que sea una justificante la que estás diciendo cuando la gente sabe que con una reforma fiscal, pues cerraron la tienda de la esquina, dejaron de fiarle en la otra tienda. O sea, cuando el de la clase media sabe que va a la gasolinera y pide 200 pesos para su tanque y la aguja no se le mueve. Entonces, ya saben que un diputado, todo el daño que les puede hacer, o sea, beneficio, pues no se ve. Esto es como la información, lo haces muy bien y nadie te pela. Pero hazlo mal y entonces sale por todos lados. Entonces, yo no sé cuántos beneficios pudiésemos señalar que han surgido de decisiones en la Cámara. Pero sí sé que hay muchos que nos han perjudicado. Y que ahora en esta elección están presentes en toda la gente. Entonces, yo no veo que sus partidos políticos encaren esta situación y se la presenten a la gente pelona como es para evitar el abstencionismo. Y dirifiera un poco en la situación de que la gente, con todo respeto, de que la gente sepa cuáles son las funciones. Algunas personas sí, las que han tenido el tiempo de meterse en unas redes sociales, pero si tú caminas las comunidades que encuentras cada situación, la gente no sabe cuál es la función de un diputado y sigue creyendo con el candidato que va y le dice yo te voy a poner la palapa y te la voy a levantar y demás. No sabe las funciones. Sí tenemos claro que las redes sociales son ahorita fundamentales. Sí, sí lo tenemos claro. Pero, ¿qué pasa con las redes sociales? La gente no tiene ni siquiera cercana a una computadora y mucho menos un internet en las comunidades donde ni siquiera hay luz. Entonces, ahorita lo que está apostando en encuentros sociales es llegar con la gente y darle esa información. Como dice mi compañero, somos partidos nuevos que tenemos la obligación de venir a decirle a la gente cuál es la función en el caso de Quintana Roo con las diputaciones federales, cuál es el cargo que va a asumir en caso de que los candidatos lleguen y cuáles las funciones que pueden realizar. Eso es lo que nosotros estamos apostando. Porque, como decía Lilia hace un momento, no es obligación de la ciudadanía saberlo. Es obligación nuestra transmitirse y olvidárselos a conocer porque no lo conocen. Esa es nuestra función. En el caso del Partido del Trabajo, Lilia, como lo comentabas, el caso de las reformas estructurales, nosotros hacemos campaña de suela, sudor y saliva. Salimos a platicar con la gente y cómo vencemos el abstencionismo. Explicándoles de que el Partido del Trabajo fue el único partido que no votó esas reformas estructurales, que las votó en contra. Entonces, nosotros sí podemos salir a la calle a dar la cara con la gente de que nuestros diputados no les causaron ese daño. Fueron los demás partidos quienes lo causaron. Entonces, tenemos la calidad social, moral, para poder salir a pedir el voto. Y otra manera de vencer el abstencionismo es que la mayoría de los partidos se han vuelto electoreros. Solo salen a buscar a la gente cuando hay campañas. En nuestro caso, tenemos a nivel estatal y a nivel nacional un periódico que repartimos todo el año con nuestra estructura, con la gente que llega a las oficinas. Y así es como nosotros concientizamos a la gente de que es importante que salga a votar en cualquier tipo de elección, ya sea local o federal. Me parece que más que perdón, le habría que ir abanderando el hecho de decir mi partido, mis candidatos, mis diputados, no hicieron esto, no hicieron esto. En vez de ir abanderando esa situación que la gente ya lo sabe, mejor ir a darles la información de lo que pueden hacer los candidatos o los diputados cuando lleguen. En vez de ir abanderado, yo sí te puedo dar la cara porque el mío no fue, fue el de aquel. Mejor darle la información y que la gente concientice, conozca y ya sepa por quién votar para que ningún otro partido político pueda llegar a volverles a mentir. Eso es lo que tú acabas de decir, es la información que se les da para que ellos conozcan y por quién votar. Es por eso que yo digo que es mi partido que no aprobó esas reformas, que nos subimos en contra de esas reformas. Claro, porque yo como partido no puedo llegar y decir lo mismo. Yo no fui, porque no tengo representación aún. Entonces mejor le doy la información. No es ver lo que ya se hizo, sino cómo lo vamos a arreglar. La gente ya lo sabe. Cómo lo vamos a subsanar. Y ahí está nuestro trabajo para evitar el abstencionismo. A ver, si tú no das tu voto a alguien, a ABC o quien sea, de todas maneras estás ayudando a los que no quieres que lleguen. Es lo mismo, no nos hacen ningún favor a los mexicanos. Vota, vota por quien quieras, pero vota. Yo lo que les decía es que hay una percepción de la población de que un diputado no resuelve de manera directa. A lo mejor no lo expresé bien. La gente le genera apatía porque no ve efectivamente el daño que puede ocasionar. Yo creo que hay una combinación. Creo que todos tienen razón en lo que han planteado. Por una parte, sí tienes que decir hacia atrás lo que los demás no han hecho, a juicio de quien lo considere, y también que se va a resolver. Porque también hay mucha desesperanza en la gente. Entonces, únicamente llegar, hay que señalar, es correcto lo que cada quien opina y propone, pero también hay una propuesta de solución de la población. ¿Qué le estamos diciendo? Bueno, a ver, el cambio de uso horario, ¿no? ¿Cómo han votado los legisladores de Quintana Roo en tales temas, en tales cuales, para que la gente pueda valorar ese daño? ¿Cómo un anuncio de Enrique Peña Nieto en la televisión? ¿Cómo va a afectar una semana después en tu bolsillo, en tu ingreso, en que hiciera un negocio, en que suban los impuestos, en la inseguridad? Sí, pero no es, yo te diría que no es un daño de Peña Nieto. Él hace la propuesta y entonces los que ocupan las curules son los que levantan el dedote. Y en el caso, por ejemplo, de la reforma fiscal, bueno, pues tu partido levantó el dedote. Entonces, ¿qué vas a llegar? Le vas a decir, oiga, yo voté porque le pusieran a usted esto de las computadoras, aunque usted no sepa ni leer ni escribir y deje de fiarle a la gente y se pierdan tantos empleos. No, no se lo vas a decir. Tampoco va a llegar el del PAN y le va a decir, oiga, por mi culpa, yo levanté el dedo para que le subieran la gasolina. Pues no lo van a hacer. Pero miren, en el caso de los legisladores del PRD por Quintana Roo. Aquí, como la cola está larga, para donde le busques, ¿no? Porque, sí, es que es muy fácil decir las reformas de Peña Nieto. No, pues él plantea, él plantea, pero los que levantaron el dedote y los verdaderamente culpables son los que votan en favor de cuestiones que saben cuáles van a ser las consecuencias. Ni siquiera los casos, ese acoso fiscal es terrible. ¿Cómo ha votado cada legislador? ¿Cómo votó Graciela Saldaña? ¿Cómo votó Raimundo Quín? ¿Cómo votó Susana Hortado? ¿Cómo votó Félix González? ¿Cómo votó Luz María Beristán? ¿Y cómo votó Jorge Emilio González, alias El Niño Verde? Que nosotros decimos, a ver, en el caso de Graciela y Luz María, no votaron que se incrementa. Sí votaron la parte de la reforma fiscal, que tiene que ver con que los grandes grupos económicos No, 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 no. Votar por la reforma fiscal fue votar por la reforma fiscal en general. Nadie dijo nada más por esto sí, por esto no. Eso no. Este pedacito sí. Sí, claro. Sí, los diputados, no hay un presidente que se pueda mover en la historia de México si no tiene una relación con los diputados. Son tres poderes, Samuel. Y lamentablemente, lamentablemente, en los últimos 20 años, el resultado lo dice. México está paralizado. 1.5% de crecimiento tiene el país en 20 años. Y que no me digan que los diputados no han tenido nada que ver, porque por supuesto que sí. Es un problema muy serio. ¿Por qué la gente no sale a votar? 1.5% equivale a un país que no está muerto, nada más. O sea, es cero crecimiento. 1.5% en 20 años es una generación perdida. Una completa generación de mexicanos perdida. Es muchísimo tiempo. O sea, es una absoluta respuesta. ¿Cómo no va a estar la gente enojada y con abstenciónismo no cree en nada? Es demasiado tiempo para no haber crecido. Es demasiado tiempo para no haber una visión. Es demasiado tiempo para no haber existido un proyecto. ¿Qué hicimos en nuestra campaña de Movimiento Ciudadano? Lo primero que hacemos es concientizar. Toda nuestra publicidad está generada en términos de conciencia, conocimiento, información, saber, decidir. Levántate, vota, actúa, hazlo. Efectivamente, votar es un poder. ¿Pero por qué la gente no lo quiere ejercer? Porque si algo ha logrado todo el sistema, es generar un sentimiento de impotencia. De que no importa lo que hagan, no cambia nada. 20 años de 1.5% es terrible. 17% de China en 20 años. No hay comparación. Un país mucho más atrasado que nosotros, la India. Arriba de nosotros, 7%. Es increíble que la India... África. Bueno, hay países africanos... A ese momento Lilia decía que al sistema le conviene esa ceguera del pueblo. Al sistema le ha convenido por años. Ya estamos hablando de un país agónico, está agonizando económicamente. Los partidos pequeños han lanzado una propuesta, que es que dejen de costarnos dinero a los ciudadanos. Esa es la propuesta de momento ciudadano, sí. Todas sus campañas, su existencia completa. Así es. Que nuevamente vuelvan a buscar cómo hacerse de fondos para la secretaria, para la oficina, para el papel sanitario de la oficina. Como hace 90 años. Para lo que sea. Como lo hizo el PAN cuando era una oposición seria. Cuando no buscaba el acomodo. Cuando era serio. Cuando se respetaba como oposición. Correcto. Igualito. Los Estados Unidos, que nuestro gobierno es un gran admirador del vecino del norte. ¿Verdad? Ellos no financian a los partidos políticos, a sus dos partidos políticos. Aquí si quiere haber 20 partidos políticos, pues que cada uno se busque la forma de sobrevivir. Y una gran cantidad de partidos de Europa. Y que dejen de costarnos. A mí me gustaría saber cuál es la posición de ustedes como dirigentes de sus respectivas organizaciones. Nada más permitan mirar un comercial y ahorita regresamos. Fuego Cruzado Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente Que que Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Buscad una asesoría legalmente Cuando muestras de la mano con el grupo de plástico Los proyectos de la mano con el grupo de plástico Ese es un gran número de clases de la mano con el grupo de plástico Y la gente En la parte de la mano con el grupo de plástico Y la gente Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Macronews.com.mx Encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour. Para que te veas espectacular. Scissors. Centro de belleza y alta peluquería. La Sabonanta 45. Local 6, Cancún, Quintana Roo. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún. Y con un excelente servicio médico. Área de urgencias. Radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno. Viento 15 Supermanzana 4. Teléfono 287-8022-29. En Hospital Americano. Cuidamos lo más importante de tu familia. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Se menciona una y otra y otra vez que son miles de millones de pesos los que nos cuestan. Los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral, todas sus sucursales en cada uno de los estados, los tribunales electorales. Todo para llegar a resultados electorales que no convencen a nadie. Siempre están en duda, todo el tiempo se habla de fraudes, tienen dinero suficiente para comprar votos, tienen dinero suficiente para enriquecerse, los dueños de las franquicias de los partidos políticos. Y no hablo en vano, el de ustedes también, ya ves los agarrones que hay entre unos y otros para ver qué es lo que van a hacer con el dinerito. Se meten las sectas también y bueno, si van a sobrevivir con las colectas de la misa de los domingos, pues adelante. Pero todos siguen dependiendo del dinero de nuestros impuestos para no darnos nada más que situaciones vergonzosas en casi todos los casos. Sí, de hecho la propuesta de Movimiento Ciudadanos es esa, ¿no? De cero dinero. ¿Y dónde se basa? Se basa, por supuesto, en la historia y en la experiencia real de todo. La experiencia que todo el mundo se imagina inmediatamente es Estados Unidos, donde no se financia el gobierno. Pero en realidad hay experiencias mucho más interesantes y más avanzadas en otras partes. Podemos, un partido político español que ha crecido cada día más, es un partido político de izquierda. Es increíble los poquísimos recursos que ha utilizado. ¿Qué ha hecho? Pura creatividad. Redes sociales, acercarse a la gente, hablar en universidades, no tenerle miedo a los académicos porque los dirigentes de Podemos son académicos y son especialistas, a diferencia del funcionario tradicional. Entonces, Pepe Crilio en Italia, la experiencia de Colombia, en fin. Partidos pequeños que lo van a crecer con muy pocos recursos, básicamente financiados por ellos mismos, usando medios de comunicación, conocimiento real, gente realmente informada, redes sociales y decir la verdad. Ese es lo último lo más difícil para los partidos tradicionales. Pero eso ha dado suficiente credibilidad para ganar elecciones y poco a poco ir creciendo. Y no ha habido inversión burocrática en estas instituciones. El ejemplo norteamericano, que es el que todo el mundo siempre tiene como referente mental, es una situación particular y yo creo que es diferente. Yo creo que no debe ser nuestro ejemplo. Si es nuestro ejemplo otros países, donde efectivamente se puede avanzar sin financiamiento público. ¿Por qué? ¿Qué te exige el financiamiento público? Que convenzas. El problema de que no tengas financiamiento público... No, la cuestión del financiamiento público es que el partido que está en el poder pretende perpetuarse en el poder. Y entonces, si tiene el dinero, pues tiene el manejo de las elecciones y tiene el manejo de las elecciones. Si no tienes financiamiento público, tienes que convencer. Si no tienes dinero, te tienes que acercar a la gente. Pero también tienes que regular... Obama se movió con clase media, no se movió con empresarios. O sea, Obama logra, que era el candidato con menos recursos de todos ellos, logra obtener dinero de financiamiento con la clase media porque logra convencerlos. Entonces, ¿a qué se le rehúye? A que es un trabajo real de auténtico compromiso, de realmente hablar con la gente, de realmente convencer. Claro, si tienes financiamiento público, el sistema político mexicano de todos los últimos 90 años... Ahí tenemos el ejemplo también de amigos de Fox. ...perpetúa grandes sistemas, ¿no? De un ejemplo contrario. No, 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 porque el caso de amigos de Fox se generó un grupo en apoyo de un personaje, no de un partido político. Y estamos hablando de los partidos políticos. Sí, creo que hay que... El ensayo ya está. El ensayo son los candidatos independientes. Al haber un abismo entre la cantidad que se les autoriza a los que tienen partidos políticos y a los independientes, los independientes han tenido que recurrir a sus propias colectas. ¿Y qué sucede? Que con reglas claras el Instituto Electoral les dice, me registras todo lo que te van poniendo en el sombrerito, ¿eh? Así es. Para saber de dónde viene. Pero además, no te olvides que hay reglas que te dicen que de manera personal puedes aportar hasta X cantidad. De manera corporativa puedes aportar hasta X cantidad. O sea, tampoco está todo regado que no te permita. No está muy expectable. Porque con financiamiento oficial, bueno, pues tenemos también a los alcaldes como el de Iguala, a uno como el que tuvimos aquí en Cancún o a dos, que, bueno, sacan su dinero de la delincuencia organizada. ¿Y qué? ¿Y qué? Es más fácil ocultar. Es más fácil ocultar con financiamiento oficial. Es mucho más fácil. Hay que denunciar el financiamiento público. Eso es correcto. Es demasiado recurso. Pero tenemos también que regular muy bien de dónde viene el recurso. Porque también lo que no puedes hacer es que no haya un conocimiento del origen de esos recursos y que luego tengas empresarios de candidatos y que la gente que no tenga esa fuente de financiamiento no sean candidatos. Entonces, que haya colectas es correcto. Pero que puedas fiscalizar muy bien de dónde viene el dinero. Eso es lo más importante. Pero Emiliano, ya existen las reglas de fiscalización. Aún con el recurso público, la gente está cansada de estar pagando partidos. No estamos totalmente de acuerdo con eso. Efectivamente, existen los recursos. Que no vayan al narcotráfico. Y ya están, las reglas están puestas. El chiste es, vamos a quitarle esa carga al pueblo. No importa de dónde, no hay más. Amplíame las capacidades de que me puedas aportar lo que tú quieras. Fiscalízamelo. Pero quítale la carga al pueblo. No estamos totalmente de acuerdo con ellos. Efectivamente, así es. Quitarle esa carga que el pueblo ya no aguanta, ya no quiere. Se decepciona. Y como dice Lidia, efectivamente, al final de toda la fiesta salimos con una charada. Y eso, la verdad, eso es lo que ya tenemos. Bueno, o simplemente estamos pagándole unos sueldazos de miedo a sujetos que no tienen el menor pudor en burlarse de nuestros indígenas. Así es. De nuestras raíces, ¿no? Eso es la verdad de la vergüenza. Como sucedió con Lencho Córdoba. La verdad de la vergüenza. ¿No? Entonces, y ahí están. Y siguen. Y seguirá. El problema creo que está en que no respetamos la ley, como todo aquí en México. O sea, las reglas están del financiamiento, de cómo deben de ser. Pero pues ahí tenemos el ejemplo del Partido Verde, ¿no? O sea, cuánto tienen de prerrogativas y cuánto dinero han gastado en la campaña y no les hacen nada. O sea, entonces ahí tenemos el problema de que la autoridad electoral realmente no es un árbitro capaz de poner el orden. Sí, ya, los van a dejar tres días sin publicidad. Sí, claro. Fíjate nada más. Qué daño le van a hacer. Entonces, ese es el problema que no se respeta, ¿no? Definitivamente las leyes. Las leyes ahí están y con esas podemos trabajar actualmente. Pero pues vemos también el caso de los candidatos del PRI. O sea, yo no creo que ellos se ajusten al monto que tiene autorizado el INE. Aquí ha habido, todo el mundo lo ha visto, cómo se manejan. Le van a pagar 1.500 pesos a cada cuidador de casilla. ¿Cuántos son, por ejemplo, no? Y todo ese dinero que derrochan, que viene de los recursos públicos. Del financiamiento público. Precisamente eso provoca el financiamiento público. Por eso hay que suprimir el financiamiento público. No solo el financiamiento público, es que también el privado. Tenemos un presidente municipal como la YIN, que es independiente, el primer presidente municipal independiente, y hace sus fiestas de más de 15 millones de pesos, y luego no tiene cómo comprobarlos, y ahí sigue. Es lo mismo. Es un tema, yo creo que el problema de... Es el segundo tema, que es la corrupción, claro. Eso es con financiamiento público o privado. Del financiamiento es exactamente, ya es una mejor educación. Yo creo que va mucho más allá, en lugar de que sea directamente financiamiento público. Pues sí, pero si quieres una mejor educación, entonces utiliza los recursos que le estás dando a los partidos políticos. Y dáselos al sistema educativo, que cómo puedes tú también pedir una educación de calidad cuando los chamacos van con el estómago vacío y se sientan en una tablita y no tienen en dónde apoyar, y sus papás tampoco tienen ni siquiera para los cuadernos. Pero la mayor parte del recurso... O en las universidades privadas te están cobrando un dineral por entregarte tu título, o de repente la Suprema Corte dicta un resolutivo en donde se castiga con medio millón de pesos a una escuela privada por bullying y las públicas. ¿Y por qué no castigas al Estado por lo mismo? Sí, pero es que el problema es... Creo que va más allá de eso. Todos los países que platicamos hace un rato que habían generado cambios en los últimos 20 años, lo primero que hicieron fue transformar radicalmente el sistema educativo. Eso fue exclusivamente lo que hicieron. Inclusive no hicieron más. El caso chino no hace más, durante 10 años, más que la pura educación, hasta después modificó la economía. El israelita. O sea, ¿a qué grado tenían claro qué hacer? Pero mira, en lo que... Entonces, si nosotros no nos reforzamos a eso, tampoco cambiamos. Pero en lo que el modelo educativo cambia y te genera una nueva generación de mexicanos que exijan, tenemos que resolver el tema de la fiscalización, porque esta elección 2015 es la más fiscalizada de todas. Y sin embargo, a pesar de que está superfiscalizada, tenemos este problema del Partido Verde, que no es un tema de financiamiento público. Porque yo le decía el cálculo ayer, nada más en despensas, en un mes, en una bodega, y esto ya está con la FEPAD certificado, llevan 4 millones y medio de pesos. Eso ya no es financiamiento público. A lo mejor es un financiamiento público, pero a lo mejor una cuarta parte. O sea, hay financiamiento privado. Entonces, déjame concluir. Hoy hay ya reglas de fiscalización, pero siguen siendo innecesarias porque no se cumplen y porque de todos modos le buscan la vuelta. El Consejo General de INE les va a poner una multa millonaria. Pasando la elección, el tribunal les va a reducir a una tercera parte de la multa. Y cuando hacen cuentas en las multas por violar la ley y lo que ganan en prerrogativas, producto de los votos ilegales de corrupción del voto, les sale barato. Sí, bueno, por eso es como los chamacos que se más vale pedir perdón que pedir permiso. Claro. Sí, pero ¿cómo garantizarse una fiscalización? No, el encuentro social sigue diciendo que no hay que reducir, hay que quitarles esa carga. Decías si partías de la educación. Exacto, en lo que llega a esa educación, que sería lo ideal para Quintana Roo, quítales ese presupuesto e inviértelo en educación y salud. Y que cada quien que quiera estar... También hay reglas de fiscalización que no permita lugar a simulación de... Claro, pero las reglas ya están hechas. Ahorita con un financiamiento público estamos muy fiscalizados. Bueno, yo les diría... Y se siguen saliendo, ¿eh? Es un país saturado en reglas. No se respetan las reglas que ya existen. Eso nos ha llevado siempre a la generación de nuevas reglas y nuevas reglas y nuevas reglas. Que es interminable, interminable. Yo no sé cuántas leyes hay en el país, pero las hay para todo, hasta para escupir en la calle. Y nadie las respeta. Es correcto. Entonces, vale la pena, me pregunto yo, seguir votando por sujetos que hacen reglas que nadie respeta, que dejan además al garete esas reglas, esas leyes porque no hay reglamentos, porque no se preocupan porque surja la ley secundaria. Además es demasiada chamba para ellos. El reglamento, lo que ponga en marcha. ¿Hace cuánto que hay una ley de turismo y no? Todavía no hay reglamento. Y si hay el reglamento que no se está cumpliendo, entonces vale la pena que siga en la espalda del pueblo. Y vale la pena entonces tener un congreso que legisla, que hace leyes que nadie respeta. Una de las propuestas... Vámonos al corte y ahorita me contestan, ¿no? Fuego Cruzado Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Notaría 33. ¡Gracias! 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 Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! ¡Gracias! La gente que normalmente nunca había estado y que veía con desdén en la política por todo esto que mencionas, por todo este enorme sentimiento de desesperanza. Si no empezamos a meternos, a involucrarnos, primero votando, segundo, acercando a las pocas organizaciones, la única que conozco es Movimiento Ciudadano, que está totalmente abierta a gente que no pertenece, yo no estoy inscrito al partido. Acercarse a estas instituciones que sí te abren las puertas, que dicen, intégrate, clase mediero, empresario mediano, experto, profesionista, gente que sí sabe. Solamente así, paulatinamente, iremos metiendo gente que tiene otra visión, que tiene más preparación, que tiene otras perspectivas y que tiene una visión del país que se tiene que hacer. Pero, perdón. Porque el grave problema, el gravísimo problema, y lo decías honestamente, sin querer, es que estamos viendo a corto plazo, nos urge resolver esto. Pero esta eterna visión de corto plazo lleva a un país que no tiene visión a mediano plazo, que no tiene visión a largo plazo. Entonces, en la clase media mexicana, sí existe esa perspectiva, porque es gente que así tiene que sobrevivir. ¿Cómo le hago yo, Samuel Cervera, para que mi hijo vaya a la universidad, que tiene apenas nueve años? Tengo que planear a largo plazo. Y cómo le hace el funcionario público que lleva, que es diputado, no tiene ese problema, tiene asegurada su vida de hace años, con los sueldos que ha estado ganando en este momento. Entonces, el clase mediero mexicano, con internet, con lo poco que tiene de alcance, con lo que puede, sí logra generar una visión y un proyecto de su propia vida. Si esto lo llevamos al país, lo podemos ir modificando paulatinamente. No es un cambio de un minuto para otro, poco a poco. Pero hay que hacerlo. Lo primero que necesitamos es gente honesta. Porque hemos tenido mucha gente muy preparada que ha saqueado este país, preparados con grados de doctorado. Y también tenemos empresarios muy corruptos que han saqueado este país y que son empresarios beneficiados de negocios con los propios gobernantes. Que se han integrado muy bien al sistema. Que lo critican. Entonces, yo creo que lo primero es gente honesta y a partir de gente honesta preparada. Y no tienen que ser nada más clase media. Bienvenida a la clase media y a la clase alta, pero también estamos hablando de líderes campesinos. Que a lo mejor no tienen un grado académico, pero tienen el sentido común de lo que está bien y de lo que está mal. Pero yo primero les diría que... Tenemos que buscar todos. Antes que el 2 va el 1. Y el 1 sería... Pues que tenga prestigio la clase política para que la gente quiera entrar. Así es. Porque la gente no se va a ir a ensuciar de su trayectoria personal de honestidad metiéndose al reguero político que han formado los partidos. Porque es un salpicadero verdaderamente excepcional. Y en algunos casos sujeto a una sola figura. Morena se respalda solamente en López Obrador y que no se crea que sus candidatos son López Obrador o que piensan igual o que se van a comportar de la misma manera. Pero es un partido que también uno tendría que preguntar de este dinero de las prerrogativas, que en el caso de ustedes es de 300 y pico de millones a nivel nacional. Pero en los de ustedes que ya es cerca de mil millones y en los otros que rebasan y se acercan a los dos mil millones, esta parte es también para que realicen trabajo partidista en escuelas de formación de cuadros, etcétera, que ya no se ven en ningún lugar. Ya no se ven en el PRD, ya no se ven en el PRI, ya no se ven en el PAN. Ya no hay esa formación para la juventud de sus cuadros políticos, de nada, por el estilo. Están así. Ellos tienen a López Obrador, pero ustedes no tienen a nadie. No, pero ya ha sucedido que esos partidos, ya los grandes, pues ya apuestan mucho a sus fórmulas ya hechas y a su base ya hecha. Nosotros al menos en el Partido Humanista lo que estamos haciendo es capacitar a gente joven y gente nueva, precisamente para enseñarles cómo funciona y qué es lo que vamos a hacer, cuál es la perspectiva del partido. Hace un momento hablabas de leyes y leyes y leyes. Una de las propuestas de nuestro partido es revisar tanta legislación que hay, estamos hasta el tope, hay cientos y miles de legislaciones que son totalmente absurdas, se lo dijo su abogado, que ni se usan, ni están totalmente fuera de cualquier perspectiva de uso. Revisar eso, cuál sí funciona, cuál no, dejar de poner tantos candados para que también nuestra economía de clase media, de clase alta y clase baja esté avanzando. Hace un momento decías, por esa reforma se cerraron las tiendas de la esquina. Pues sí, vino una empresa, no voy a dar publicidad, de esas dos X, y vienen y le ponen y le abren tiendas al por mayor, ya casi está enfrente, cuando antes había más respeto y todo. Todo eso está desapareciendo. Esa tanta legislación que hay, hoy estuvimos con constructores, también nos vimos candidatos a los partidos exactamente, y hablaban de lo mismo, para que ellos puedan entrar a una licitación, son cientos y cientos y cientos de requisitos que les piden, cuando llegan por debajo de la mesa, como la empresa está de OHL, y ya ves cómo se soluciona todo, con un vejecito a la Riviera Maya. Se nos está terminando el tiempo, entonces, si una propuesta de su partido, por favor, ya para cerrar. Bueno, por supuesto, un tema que no tratamos, muy breve, porque si no, un tema que no tratamos, que fue la corrupción, nos estamos proponiendo 50 años de cárcel a los políticos corruptos, y que especulado sea robar dinero del erario público, sea considerado delito grave. La eliminación del gasto público para campañas, señor presidente. Molinero. Atacar de fondo la corrupción en este país, eso realmente es lo que consideramos que más daño le ha provocado al país, ya se ha vuelto una cultura esto de la corrupción, los empresarios, los políticos, todo el mundo ya participa de la corrupción. Creo que ahí tenemos que atacar a fondo este tema, para poder sacar adelante este país. La revocación de mandato, que los ciudadanos tienen el poder de poner a los gobernantes, tengan el poder de quitarlos con la revocación de mandato, que es algo que en los países más avanzados está funcionando, que es parte de la democracia. El que no funcione, que se vaya. Una nueva reforma fiscal que reduzca el IVA en las zonas fronterizas y que los títulos y cédulos profesionales sean gratuitos en todo el país. Una revisión a toda la legislación que existe para eliminar corrupción, para eliminar el gasto público innecesario, para eliminar el costo de los partidos políticos hacia el pueblo, reducción del IVA y todo. Todo se basa en reducción de leyes que no sirven, que no funcionan y, por supuesto, la revocación de mandato. Bueno, pues, ahora usted tiene la palabra. En unos días más habrá de emitir su voto. Y bueno, señores, pues, que gane el que menos daño cause. ¿Verdad? Porque eso de que nos vaya bien, pues, eso está en veremos. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Muy buenas noches, nos vemos aquí el próximo viernes.